... Ingresa a la pista, invierta Gabriela Vina, montando del oeste sonrisa de la expositora María Fede Batista. Capulieta Vina, de San Luis, Centro de Educación de Brocada, Nacho Buentorno, buen día, bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 troya siete puntos y medio y 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 desmontar y montar cuatro puntos Retroceso 5 puntos Julieta Gabriela Vina montando del oeste sonrisa Finaliza la prueba con un total de 37 puntos